Desarrollamos otras novedades del día de hoy. El Ministerio de Salud Pública actualizó los criterios para la realización de testeos, aislamiento y cuarentenas. La cartera indicó que las modificaciones son debido al aumento de los casos por la variante Omicron. Se va a indicar un testeo de test de antígeno inicial y de ser negativo un PCR dentro de las primeras 48 horas para personas sintomáticas que cumplen definición de casos sospechosos de COVID-19 y forman parte de alguno de los siguientes grupos. Trabajadores de servicios esenciales, comunidades cerradas, grupos de riesgo, trabajadores que requieran certificado médico para certificar ausentismo laboral. No se va a indecar testeo para persona asintomática, a excepción de aquellos que asisten a residencias en comunidades cerradas con grupos de riesgo donde se identifique uno o más casos confirmados. En estos casos se realizará un test de antígeno inicial y un PCR al día 5 de la última exposición. Se va a indicar un testeo en el caso de antígeno SARS-CoV-2 para persona asintomática que cumple definición de casos sospechosos de COVID-19 que no forma parte de alguno de los siguientes grupos. Trabajadores de servicios esenciales, comunidades cerradas, grupos de riesgo, trabajadores que requieran certificado médico para certificar ausentismo laboral. No se va a indicar testeo para personas asintomáticas. Se va a indicar testeo para viajeros como requisito para ingreso al país de destino. Estos testeos deberán ser programados y en ningún caso podrán atrasar la realización de los correspondientes a los casos sospechosos. El tipo de test podrá variar según requisito del país de destino. No se va a testear a los viajeros asintomáticos luego de su entrada al país o durante su estadía en el territorio nacional. Se va a realizar un testeo al ingreso hospitalario en instituciones de salud agudo o crónico por cualquier causa con un test de antígeno para SARS-CoV-2. No se va a realizar un testeo para todo paciente que consulta a nivel ambulatorio que no configura ningún caso sospechoso de COVID-19. Se va a realizar un testeo a alta hospitalaria en personas que residan o asistan a comunidades cerradas con grupos de riesgo, ejemplo, LPEM, refugios, centros de reclusión, centros de salud mental, pacientes en diálisis que vuelvan a su centro u otros. En estos casos se va a realizar un test de antígeno para SARS-CoV-2. No se va a realizar testeo a una alta hospitalaria a personas que vuelvan a domicilio particular. Se va a realizar testeo durante internación en paciente que instala sintomatología compatible con COVID-19 con un test de antígeno para SARS-CoV-2 y de ser negativo un PCR dentro de las primeras 48 horas. No se va a indicar testeo para todo paciente que curse internación que no configura casos sospechosos de COVID-19 o de exposición a un caso confirmado. Se realizará un testeo a un contacto de caso confirmado que pertenezca a comunidad cerrada o situación de brote o contacto conviviente no vacunado o con dos dosis y más de 180 días desde la última dosis. Se realizará un test de antígeno inicial y un PCR al día 5 de la última exposición al caso confirmado. No se va a realizar un testeo a un contacto asintomático de caso confirmado que no pertenezca a comunidad cerrada o en situación de brote o contacto conviviente asintomático con tres dosis de vacuna o dos dosis y menos de 180 días desde la última dosis. Es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. La variante Omicron ha aumentado notoriamente los casos en nuestro país y también a nivel mundial. Aumenta el promedio de los internados en CTI, el número de fallecimientos también crece. Nicolás González, ¿cómo andamos, Nico? ¿Cómo andas, Miguel? Hola, Rosario. Nico, bienvenido. Bueno, no tengo tortas fritas para ofrecer. El saludo para todos. A ver, si se ha dicho algo de Omicron claramente en el comienzo de esta variante es que es mucho más contagiosa que la famosa P1, que la Delta, pero en realidad menos grave. Menos grave para los fallecidos o en este caso las internaciones de CTI. ¿Pero qué se ha observado en el Uruguay en las últimas semanas después de que se detectó la Omicron en Uruguay? Primero, un avance notorio, superlativo de casos nuevos por día, que ha ido claramente en aumento, que nos ha llevado a estar cerca ya de los 100.000 casos activos. Veremos qué pasa hoy con el dato del SINAE. Pero lo que nos ha llevado también es en aumentar claramente la capacidad de personas que están en CTI y también en los últimos días ha aumentado notoriamente el promedio de fallecidos. El promedio de fallecidos en Uruguay en el final del año 2021 era de dos o tres personas por día. Era el promedio por día. Hoy estamos en un promedio que ya lo duplica y en algunos casos lo triplica. Ayer hubo 18 fallecidos, por ejemplo, por COVID-19. En esta semana, en estos últimos días, se dio esa cifra. Más atrás se dio también una jornada con 7 muertos, con 12 muertos. En fin, la realidad marca que más allá de que sea mucho más contagiosa y menos grave, aquí comienza también a tener principal énfasis la situación de la vacunación. Y sobre este tema queremos referirnos, en principio con la mortalidad, por las nuevas cifras que volvió a presentar el Ministerio de Salud Pública, un poco más claras en este caso del trimestre de noviembre-enero. Ojo que enero no ha terminado. Estas cifras son de los primeros 16 días de enero, no todavía de todo el contexto. Y ven ustedes lo que vemos allí. En el total de noviembre de 2021, diciembre de 2021 y lo que va de enero, los no vacunados en la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes, según el estatus vacunal, representan en enero un 10,6%. Aumentó casi un 2% respecto a lo que fue el dato de 8,9 de diciembre, de casi 9%. Y aumentó también 4% en comparación a los datos que brindó noviembre del 2021. Ahora, si uno compara los que no tienen ninguna vacuna con los que al menos tienen una vacuna, que en realidad no están inmunizados, no están inmunizados contra el COVID-19, vean que la relación es notoria. Hay casi un 8% de diferencia entre los no vacunados y los que tienen una dosis en enero, que es cuando ya estuvo Omicron presente o estaba Omicron presente en nuestro país, con ese 2,70. Y si uno vaya al esquema de los vacunados primarios, en este caso las dos dosis, acá hay que considerar dos dosis de Pfizer para algunos, dos dosis de Sinovac. Y hay que recordar que Salinas cuando habló de los que tienen dos dosis de Sinovac, dijo, los que tienen dos dosis con Sinovac y ya pasaron seis meses, es como que no tengan ninguna dosis. En realidad la inmunidad ha caído. Bueno, vean la relación. Ese 2,27 en enero de los que tienen dos dosis, en realidad no se diferencia tanto de los que tienen una dosis, pero marca una tendencia claramente de casi un 8% de diferencia con los no vacunados. Y en el caso de los que tienen el plan de esquema primario más la tercera dosis, o sea, las dos dosis más el refuerzo, la diferencia es aún mayor. Vean, 1,08 con el 10,6 en enero. Me estoy refiriendo a enero porque ya estaba Omicron presente en el país en este mes que estamos en desarrollo. Si uno además compara lo que vemos en diciembre, 0,07 para los que tienen el esquema vacunal completo en comparación a los que no tienen ningún tipo de vacuna. Para entender un poco mejor estos datos, un tuit que ayer compartió precisamente el Ministro de Salud Pública, porque algunos especialistas y también algunas personas en particular cuestionaron los primeros datos sobre las personas que habían ingresado a CTI, el porcentaje de no vacunados con vacunados. Y dicho de otra manera, dice el propio Ministro, con el aporte de Javier de Aedo, vean ustedes, de octubre a diciembre, en realidad acá están haciendo un trimestre anterior, no están contando enero, o sea, no están contando este mes que estamos en curso y en el que ya está Omicron detectada en nuestro país, uno de cada 4.400 no vacunados murieron. Uno de cada 16.000 vacunados con dos dosis y uno de cada 83.000 vacunados con tres dosis. Lo cual deja claro el relato del gobierno, de las autoridades de la salud y de los especialistas de que no hay duda que la tercera dosis es fundamental para evitar la muerte, más allá de que se ha comprobado que Omicron es menos letal que otras variantes. Pero hablando del tema CTI, acá hay un tema que ya marca una tendencia y una diferencia. Exacto, Nico. Un contexto que describías claramente en base a datos oficiales, pero ¿qué sucede con la situación en los CTI en este escenario que acabas de describir? Bueno, ahí está la diferencia entre Omicron, Delta y P1. Hoy quisimos consultar al presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, hablamos del doctor Julio Pontet. O sea, ¿hoy hay una relación de diferencia entre lo que pasó en los peores momentos del COVID-19 con las olas anteriores en nuestro país, con respecto al requisito para ingresar en CTI de los pacientes? Y la respuesta es no. La respuesta es no, porque la condición para ingresar a CTI hoy con la Omicron sigue siendo la misma que con P1, con Delta y que cuando apareció el COVID-19 y no teníamos vacuna todavía en el país. Porque el COVID-19, el coronavirus, el SARS-CoV-2, lo que genera en realidad en la persona es una falla que tiene que ver con lo respiratorio. Es un ataque directo a los pulmones. Después hay otras comorbilidades del paciente que en realidad pueden agravar la situación. Por eso es que la condición para ingresar en cuidados intensivos no cambió. No hay un cambio respecto a quienes ingresaban en CTI antes por COVID-19, después por P1, después por Delta y ahora por Omicron. Ahí no hay una diferencia. Donde hay una diferencia es que Omicron en realidad pasa a ser menos letal. Pero pasa a ser menos letal para el que está vacunado. El que no está vacunado en realidad, y lo dijo Pontet en alguna de las frases que vamos a compartir ahora con ustedes, por ejemplo, una persona de 40 años, obesa, no tiene otra comorbilidad más que la obesidad, por ejemplo, y pasa a ser un sexagenario con comorbilidades. Si no tiene vacunas. Hoy hablamos con Julio Pontet a propósito de cuál es la relación de diferencia que se da entre vacunados y no vacunados en el contexto actual que tenemos en cuidados intensivos, que estamos hablando ya de cerca de 80 personas según los últimos datos que hemos podido recabar de las últimas horas y que van a ser confirmados ahora en el informe del Sistema Nacional de Emergencia. El paciente vacunado con tres dosis es excepcional que ingrese al CTI. Los pocos que huyeron son pacientes con extrema fragilidad, en general enfermedad oncológica evolucionada. Y pongo un ejemplo concreto, pacientes con leucemia, por ejemplo. Después están los pacientes con dos dosis, que en general también tienen la característica de que son pacientes añosos, también con enfermedades crónicas, con fragilidad, y que la descompensación de enfermedades crónicas, cardiopatía, enfermedad pulmonar crónica, ha llevado a que se descompensen y el virus de alguna manera acompaña y el paciente ingresa al CTI a pesar de que tienen dos dosis de vacuna, que ya sabemos que es una protección parcial y cada vez más parcial cuanto más tiempo pasa, especialmente después de seis meses de la segunda dosis. Y luego están los no vacunados. Los no vacunados, ahí hay un espectro muy amplio, porque ahí se suman otros factores de riesgo que veíamos en la época pre-vacunas, digamos, o en la primera ola, incluyendo la obesidad. Entonces ahí lo que vemos son pacientes jóvenes, algunas veces pacientes jóvenes, no vacunados o esos. Entonces la condición que termina desencadenando una forma grave de COVID es el no estar vacunado más que la fragilidad previa de la persona, que no era una persona frágil. Es la gran diferencia con el que está vacunado igual entre CTI, que es porque es una persona frágil por ser anciano o por tener enfermedades importantes. Y hablando a propósito de este tema, hoy también con Potet manejábamos la hipótesis de qué va a pasar con Omicron. Si uno compara Uruguay con, por ejemplo, países europeos que ya han tenido la ola de Omicron y que en realidad han llegado a una meseta y ahora han comenzado a descender los casos, uno tiene que hacer obviamente así una tasa de promedio de habitantes y también lógicamente de la cantidad de vacunados. Entonces, ¿con qué se puede comparar Uruguay hoy? Uruguay se puede comparar con Dinamarca, me decía Pontet, se puede comparar con Irlanda, se puede comparar con Islandia. Son países que en este caso tienen por encima del 60% de la población, del 50% de la población con tres dosis, o sea, son datos similares a los que tiene en este momento el Uruguay. Y además, la relación que tuvieron con Omicron en cuanto al aumento de casos fue de cuatro semanas. Durante cuatro semanas, o sea, un mes, se esperó que Omicron creciera. Después llegó a una meseta y en algunos casos comenzó a descender. ¿Cuál es la relación que se puede hacer con esto en caso de cuidados intensivos? Algo similar a lo que pueda llegar a pasar aquí en Uruguay, de lo que pasó en otros países, es que el aumento de la capacidad de camas en CTI en el Uruguay, recuerden que en el peor momento de la pandemia en el Uruguay, llegamos a tener 580 personas en cuidados intensivos. En el peor de los casos, podríamos estar en un aumento que ronde entre el 18% y el 25% de ese pico. ¿Qué significan números? Y bueno, que podríamos llegar a tener una ocupación máxima de 100 a 120 camas. Eso es más o menos lo que relaciona Pontet. Vamos a escuchar justamente lo que decía. Quizás para inicios de febrero, eso es aproximado, no es cuestión de adivinar, pero podemos llegar a una meseta aproximadamente a las 4 semanas y eso de alguna manera aplanar la curva y que tampoco el número de casos de CTI siga subiendo. Por eso era la hipótesis de que podíamos llegar a tener 100, 120 o un poco más de pacientes en CTI, de acuerdo a que hoy vamos a andar en cerca de 80. Bien, ¿cuál es el dato positivo de lo que acabamos de escuchar del doctor Pontet? Bueno, que en febrero Uruguay va a estar llegando a esa meseta, va a estar llegando a esas 4 semanas ya de detectada la Omicron. La Omicron fue detectada en la última semana de diciembre en el país, confirmada por las autoridades. Exactamente. Por eso es que estaríamos llegando sobre el final del mes, sobre el principio de febrero, a esa meseta del pico de contagios. Lo que hay que ver ahí es si Uruguay se equipara con lo que pasó en otros países con el mismo porcentaje de 3 dosis de vacunación, que es en este caso, llegaron a esa meseta y empezó a decrecer. O sea, veremos si Uruguay lo logra. La fecha, para esperar esto, sería finales del mes de enero, principios de febrero. Igual es notorio si uno mira el monitor diario, cómo hay gente que se está anotando y se está dando la tercera dosis. Incluso hay un crecimiento en la primera dosis. Claro, es que hay un crecimiento en el que no tenía ninguna vacuna. También, por eso te digo en la primera dosis. En distintas etapas están los niños allí también. Gracias, Nico. Que pasen bien.